Si te vas, donde quiera que tú andes, me amarás Y con quien sea que platiques, recordarás Que fuimos lo mejor, todo aquel grande amor Si te vas, por las calles que camines, reirás De acordarte de las locuras que hacíamos tú y yo Como locos de amor, y sin nada de temor No es por darte mala suerte, pero no serás feliz Porque sé que tú y yo fuimos los primeros en la vida Que entregamos todo el alma y todo el corazón Si te vas, te irás con el dolor Y aquel amor que quedó grabado en nuestras almas Si te vas, todo te recordará Con quien estés, los momentos que tú y yo vivimos Con cada palabra que escuches A cada paso en tu camino Te acordarás de mí No es por darte mala suerte Pero no serás feliz, pero no serás feliz Porque sé que tú y yo fuimos los primeros en la vida Que entregamos todo el alma y todo el corazón Si te vas, si te vas, te irás con el dolor De aquel amor, que quedó grabado en nuestras almas Si te vas, todo te recordará Con quien estés, con quien estés Con quien estés, los momentos que tú y yo vivimos Con cada palabra que escuches A cada paso en tu camino Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Gracias por ver el video